Pablo Echenique estuvo en Ciudadanos, esto probablemente no lo sabe mucha gente. Estuvo en Ciudadanos. A Dios gracias que ya no está. Pero estuvo, ¿no? En tiempos, ¿no? Eso dice. Usted ha dicho de él que es puro veneno. ¿Qué le pasa a Pablo Echenique? Pues habría que preguntarle a él por qué destila tanto odio. Y sobre todo, por qué miente tanto. Y sobre todo, por qué enfrenta todos los días. Y por qué cuando chaca corrupción a un partido no se mira el ombligo. Y es una persona que no aporta absolutamente nada. Solo echa por su boca y esputa por su boca bilis. Bilis y bilis. Y enfrentamiento. Es una persona que ha avalado el terrorismo callejero. Es una persona que todavía no ha hecho nada en el Congreso de los Diputados que sirva para unir a los españoles, piensen como él o no piensen como él. Ese es el problema. Que han llegado a las instituciones personas que son peligrosas para la democracia. Personas que se quieren cargar a las instituciones porque no son que sean antisistema. Es que son iliberales. Son peligrosos para la libertad. Entre ellos, Pablo Echenique. Cuando Pablo Iglesias pidió nada más llegar al gobierno a la televisión española, cuando la izquierda lo primero que quiere es controlar la educación, es por eso. Para que no se conozca su verdadera historia. Esto ya lo inventó Mintzenberg. No lo inventó Goebbels. La propaganda no la inventa Goebbels. Goebbels fue el alumno aventajado de Mintzenberg. Fue el dirigente comunista que realmente creó la propaganda. Esto de Gramsci. La izquierda es quien inventó la propaganda y quien inventó la mentira política. Que difuminada y diversificada y bien situada es capaz de hacer que las conciencias se retroalimenten de odio y de rencor. Y eso es muy difícil luego quitarlo porque pierde esas generaciones. Es decir, no ha habido una ideología más xenófoba y homófoba que la extrema izquierda comunista. Y sin embargo parece que son los defensores ahora de las libertades. ¿Por qué? Porque han controlado la educación y la propaganda durante decenas. Yo al señor Monedero, como al señor Pablo Iglesias o al señor Errejón, los conozco bien de Venezuela. Porque yo estaba en Venezuela, en Caracas, en el año 2013. El 5 de marzo de 2013 cuando se confirmó la muerte oficial de Hugo Chávez. Y ya por entonces pululaban por allí viviendo de una forma muy gratuita, sin ningún tipo de penurias, mientras la población pasaba hambre, aconsejando y asesorando al dictador. Cuando el señor Monedero dirigía el centro de formación Miranda para cuadros políticos del chavismo y decía cómo había que combatir a la oposición. Todo eso yo lo vivía allí. Y ya ha vertido en su momento cuando regresamos a España y Podemos todavía estaba naciendo, era incipiente, de lo que suponía el chavismo si llegaba a España. El peligro que tenía esta gente. Y hubo ciertos medios de comunicación que alimentaron a Podemos. Y hoy está Podemos en el gobierno, hoy está el comunismo en el gobierno. Y estamos viendo el peligro que tienen cuando se les da poder. Que no solo quieren laminar la disidencia, la discrepancia, las libertades, sino toda la constitución y el régimen constitucional. Y se les está permitiendo poco a poco, te lo repito. El peligro de que esté ahí Monedero, que está Garzón, Iglesias, Ochenique, Otegui o Puigdemont, no son de ellos, es de Sánchez. ¿Qué es el gobierno del señor Iglesias y su portavoz Sánchez? Es que quien gobierna es el señor Iglesias. Sánchez es su portavoz.